Masa entrega un monto de 7 millones en compensación, ¿cómo cobrarlo? El gobierno nacional destinará un presupuesto de 700 millones de pesos, ampliable si es necesario y hay demanda, al programa de reparación para los comercios afectados por los saqueos y robos de los últimos días. La medida ya fue adelantada el miércoles por Sergio Masa, ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo. Desde Washington, en medio de las gestiones frente al FMI, el ministro anunció que iba a haber reembolsos para los comerciantes que en los últimos días sufrieron robos en poblado y en banda, en varios lugares del país. El monto de esta compensación es de hasta 7 millones de pesos. La única división, es que si son comercios pequeños la entrega es automática, y si tienen más de 50 empleados tienen que firmar un compromiso de cumplir con el acuerdo de precios justos. En conferencia de prensa, Masa había revelado que instruyó a la Secretaría de Industria de la Cartera Económica para que a cada uno de los comerciantes atacados en Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza, y que tengan la denuncia realizada y una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo. Para acceder a este beneficio las empresas van a tener que presentar, la información de denuncia judicial y certificación contable del daño, una constancia de CBU certificada y documentación probatoria. Todo este trámite se hará en una página web que se estaría habilitando a tal fin, y que será difundida en los próximos días. Contanos en los comentarios que pensás de este monto que entregará el gobierno, y si te parece bien también, que a los identificados en los saqueos se les quiten los planes sociales. Si te parece importante esta información, por favor compartí este vídeo, y regálanos un me gusta para ayudarnos a seguir creciendo. Saludos. Saludos.